Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos con las noticias del Real Nariz en el día de hoy que la verdad están muy interesantes y hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello Bien, pues como decía, comenzamos con las noticias del Madrid y hacía días que no las hacía pero es cierto que en Madrid no hay tanto movimiento como por ejemplo en el Barça pero bueno, han pasado cositas y vamos a comentarlas Lo primero, el plan del Madrid para fichar a Mbappé Siguen empeñados en que quieren a Mbappé, lo quieren como sea ¿Cómo sea? Pues la idea es la siguiente Dicen que el club blanco sobre todo lo centra en la resistencia del jugador a renovar por el PSG Lógicamente esto es clave, lógicamente aquí no han descubierto América Es decir, todo es que pasa por eso Todo pasa para que Mbappé diga no, no, no y no a la renovación del Paris Saint-Germain Si Mbappé renueva con el PSG, se acabó Y yo creo que el futbolista lo sabe Yo creo que el futbolista lo sabe De momento el Paris Saint-Germain no quiere vender Creo que al que le ha dicho ha sido más que claro No quiere vender, ha dicho que no lo vendería nunca, etcétera Pero también saben que no les queda otra Que si Mbappé no quiere renovar lo van a tener que vender Y lo saben perfectamente Y lo saben perfectamente Es así Yo con Bucule espero que renueven a Mbappé Y que Mbappé se quede en el Paris Saint-Germain Sinceramente, pero es complicado Y además en Francia ya dan por hecha la salida de Mbappé Dicen Mbappé ha pedido salida Su destino sería el Madrid y firmaría este mismo verano según RMC Y bueno, según la equip y todos prácticamente en Francia De lo que hablan allí en las tertulias, etcétera Bueno, pues es que Mbappé se va a ir Que Mbappé se va a ir Que habría pedido salir Y que el Paris no le queda otra Que o venderlo este verano O dejarlo, no sé, sin la grada, en el banquillo Hasta año que viene Me extraña Me extraña que el PSG sea capaz de dejar a Mbappé en la grada Por dos razones O por tres Primero porque deportivamente les hace falta Es muy bueno Ya que te lo quedas Dejarlo en la grada me parece un error Luego lo que cobra Cobra una barbaridad ¿Creéis que merece la pena tener a Mbappé en la grada? Con lo que cobra No tiene sentido Y lo otro Yo creo que la gente El público La afición Mbappé en Francia es un ídolo ¿Crees que van a permitir que se le maltrata así? No Yo creo que saben perfectamente que si él se quiere ir Lo van a tener que vender este verano Y desde los medios de Madrid Bueno, apuntan que sí Que van a fichar a Mbappé Seguro Lo siguen manteniendo Luego vamos con Sergio Ramos y el PSG Porque dicen que será su destino Ramos había confesado a algunos compañeros Su fichaje por el Paris Saint Germain Ramos llegaría al parque de los príncipes libre Como Wijnaldum o Donnarumma La verdad que vaya a Kipin que está haciendo el PSG Más lo que tiene Dicen que Asrafa Kimi ya está hecho Donnarumma Wijnaldum Más lo que tienen ya Cuidadito con el Paris Saint Germain Y tampoco se descarta a Cristiano Pero uno de ellos Va a ser Ramos Esto como digo es información de la COPE De cadena COPE Que Ramos se va al PSG Yo creo que era lo esperado Entre Paris Saint Germain Manchester El Chelsea también había sonado Pero bueno, todo parece indicar O por lo menos las últimas informaciones Que se va al Paris Saint Germain Mi gran duda es dónde jugará Porque está Marquinhos Está Kimpembe Me extraña que Ramos sea titular Lo digo de verdad Es decir Kimpembe me parece que es buenísimo Titular con Francia Indiscutible Es un gran futbolista Es un gran defensa Y además a Marquinhos Marquinhos Está en lo mejor de su carrera Está en plena forma Los dos son más jóvenes que Ramos Ramos igual llega Ganando mucho más dinero Eso sí Pero con un rol más De suplente Puede ser Puede ser Así que Vamos a ver Cuál es el rol de Ramos En el Paris Saint Germain En caso de que vaya Luego el Madrid Solo quiere dinero Por Rafa Varane El club descarta Una posible intercambio Entre Varane y Pogba Por el Manchester Había algún rumor De un posible trueque Varane Pero el Madrid No quiere eso El Madrid quiere dinero Por Rafa Varane Quiere sacar Unos 70 millones De euros Aproximadamente Pueden ser 60 Por ahí Pero es lo que quiere sacar En Madrid Por Rafa Varane Unos 60 o 70 millones Por lo cual No les interesa Ningún intercambio Ningún trueque Ni nada De nada Luego Mendy Atención Porque pide Un aumento Por su buen rendimiento El lateral francés Ha sido el lateral izquierdo Más utilizado Por Zinedine Zidane En el Madrid No contemplan Subirle el sueldo El Madrid considera Que no tienen Por qué subirle el sueldo Pero él Considera que sí Que ha tenido Unos años muy buenos Un gran rendimiento Y que merece Un aumento de salario Hombre Mendy Está claro Que está en un momento Muy bueno Ha hecho unas temporadas Increíbles Pero terminó La temporada Bastante Mal Con lesiones No ha sido su mejor año Es muy bueno Sí Es una maravilla De futbolista Pero Cuando terminas La temporada Con lesiones Exigir Un aumento Es un poco raro Y lleva Yo creo que Debe ser un poco tiempo En Madrid Lleva dos años Por lo cual Yo creo que Florentino Pérez Le va a decir Por favor Regrese A su casa Porque aquí No te vamos a subir nada Es lo que yo creo Porque conociendo A Florentino Pérez Hemos visto Lo que ha hecho Con Ramos Con Florentino Pérez No juegan Por lo cual Vamos a ver Luego según Fabrizio Romano Atención a esta información El Madrid Nunca ha tenido La intención De vender A Marcelo Marcelo se queda Y es considerado Y es considerado Un jugador Clave Para el equipo De Ancelotti La directiva Nunca tuvo dudas Marcelo será El capitán La próxima temporada Y está feliz De quedarse Esto me sorprende Bastante Porque se hablaba De Bueno Que tenía que haber Una limpieza En el Madrid Etcétera Yo creo que Marcelo lleva Dos o tres años De capa caída Lleva años Que no está nada bien En su día Y yo como culé Lo puedo admitir Fue el mejor Lateral del mundo En su día Cuando estaba En plenitud Marcelo fue el mejor Pero últimamente Ya no Y lleva años Que ni está bien Ni físicamente Ni mentalmente Ni nada Por lo cual Me sorprende Esta noticia Me sorprende Que el Madrid No se plantee Nunca a su venta Y que sea importantísimo Y clave Para Ancelotti Me sorprende Porque yo creo Que el 80% De los madridistas Venderían A Marcelo Yo creo que Su etapa Ya pasó Pero Ahora mismo Bueno Ellos sabrán Ellos sabrán Yo si se quedan Con Marcelo Encantado Luego Odegaard Vuelve para quedarse El noruego Confirma en la televisión De su país Que vuelve a Madrid Para formar parte De la plantilla Que llevará Carlo Ancelotti Odegaard Pues ha confirmado Algo que yo creo Que todo el mundo sabe Es decir Odegaard Estaba cedido A el Arsenal Y tiene que volver Quizás se refiere A que no va a buscar Una salida Porque decían Que quizás Odegaard Quería quedarse En el Arsenal Etc Y claro Ahora Quizás Bueno Sin Zidane Yo creo que Quiere intentarlo En el Madrid Odegaard Odegaard Es muy bueno Y se fue Del Madrid Porque Zinedine Zidane No le daba Oportunidades Lo mismo que Con Brahim Con Ceballos Y todos estos Que volverán Al Madrid Ahora Y vamos a ver Que rol Tienen con Ancelotti Pero Odegaard Considera Que ahora Quizás Con Ancelotti Juegue Muchos más minutos Y por eso Decida regresar A Madrid Desde luego Odegaard Lo tiene todo Para ser Un gran futbolista Es muy bueno Le sobra talento Condiciones Calidad A mi me parece Que es bestial Pero Última decisión Será de Ancelotti Y por último Vamos con Antonio Blanco Porque Ancelotti Apuesta todo A Blanco Dicen Al entrenador italiano Le han encantado Los informes Del centrocampista Que será El nuevo Casimiro En la nueva temporada Que se avecina Antonio Blanco 21 años Lo que ha jugado Este año Sinceramente Se le ha visto Muy buena pinta Yo lo dije En aquellas crónicas Que cuidado Con Antonio Blanco Cuidado Porque Lo estaba haciendo bien También el lateral izquierdo Miguel Gutiérrez Lo estaba haciendo muy bien También con el Madrid Y son futbolistas Que lógicamente El Madrid tiene que apostar Por ellos Tiene también que apostar Por la cantera Ya sabéis Que yo como culé Me encanta apostar Por la cantera Creo que es necesaria Que es imprescindible Y Antonio Blanco Creo que lo que ha jugado Este año Ha demostrado Que por lo menos Sitio Debería tener En la plantilla Del Madrid Y más Porque es una posición Que el Madrid Necesita reforzar Que es la de El pivote Solo está Casemiro Solo Casemiro Si hay alguna lesión Etcétera Tienes que poner ahí A Kroos A Madrid Que no es la posición De ellos Y es un problema Por lo cual Bueno Sabes que Antonio Blanco Es canterano Que te va a asumir Un rol En un rol Mucho más secundario Y que bueno Yo creo que En Madrid Hace bien En apostar por él Lo dicho Hasta aquí Las noticias De Madrid De momento En el día de hoy Y ahora quiero que me dejéis En los comentarios Que os ha parecido El tema de Mbappé Marcelo Ramos Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo Con un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Un saludo